Bien, entonces este video es para mostrar cómo es la plataforma de este curso que enseña a cómo poder hacer el lanzamiento de tu curso online de la parte de masterclases.la y vas a acceder a esta plataforma donde tienes acceso a todos los temas que se van a enseñar. Bien, todas las herramientas digitales para que puedas lanzar tu curso, tu primer curso de manera exitosa. Para eso es importante definir correctamente a tu avatar, encontrar lo que dice tu audiencia, toda la promesa que va a cumplir el programa, cómo vas a poder diferenciarte. Aquí también tienes lo que es la ruta, la estructura, cómo se realiza el diseño de este curso, cómo se realiza todo lo que es la filmación, la grabación, etc. Bien, todo esto desde un paso a paso para que puedas seguirlo a través de los videos y puedas replicarlo exactamente y ya tengas finalizado tu curso 100%. Bien, aquí debajo de este video voy a compartirles el enlace de la página de inscripciones donde vas a poder usar el cupón de 50% de descuento que tiene este programa. Bien, lo voy a compartir aquí en la sección de comentarios y también en la descripción de este video. Bien, este programa además te va a enseñar todo lo que es la parte de cómo grabar tu pantalla, cómo realizarlo correctamente, cuáles son las tomas, cómo poner toda la parte de la iluminación, todas las plataformas de marketing, etc. Y cómo poder sacar el costo del curso, cuánto cobrar, cómo subir el precio del curso, etc. Y cómo poder posicionarte a través de Facebook, YouTube, etc. Otras plataformas, entonces es un programa muy completo que te va a ayudar muchísimo. También tiene su certificado y es el acceso de manera permanente. Bien, entonces espero que te haya servido este video. Dale like y nos vemos en otros videos.